¡Ey! ¡Chicos! ¿De quién es este dinero? ¡Es mía! Tiene que ser mía, sí o sí No, es mía A ver, ¿cuánto había? 900 ¿Vos? ¡1.100! ¡900! Es el precio del iPhone que me voy a comprar ¡Ah! ¿Te querés comprar un celular? Esa plata la voy a usar porque mi pez Mi pez Norberto acaba de tener un tumor cerebral y lo tenemos que operar de urgencia ¿Sabés lo que es Norberto para mi familia? ¿Y sabés? El nuevo iPhone que va a salir ¿Sabés lo que es Norberto para mi familia? Es lo más importante que tenemos Si no lo operamos mi hermanita se puede morir de tristeza ¿Es de él la plata? Hacelo por Norberto Está bien, sí, sí Norberto, te lo voy a agradecer hermano Te quiero ¿Los peces tienen tumores?